arácnido, da. Del GR. RCNH, araña. 1. ATJ. ZOL. Dícese de los artrópodos sin antenas, de respiración aérea, con cuatro pares de patas y con cefalotórax. Carecen de ojos compuestos y tienen dos pares de apéndices bucales variables por su forma y su función. U. TCSM. 2. MPL. ZOL. Clase A dos animales. U. TCSM. 2. MPL. ZOL. U. TCSM. 2. MPL. ZOL. TCSM. 2. MPL. ZOL. U. TCSM. 3. MPL. U. TCSM. 3. MPL. U. TCSM. 3. MPL.